Refrigerador, horno eléctrico y hasta un microondas pudo adquirir el Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Wenceslao Vargas de Rapel tras adjudicarse una nueva subvención municipal. Y es que el año pasado también se adjudicaron un fondo concursable que permitió mejorar los implementos de la banda escolar. Este es un proyecto que postuló el Centro de Padres a fondos municipales para implementar el kiosco que está funcionando con pocos elementos pero ahora se compraron bastantes máquinas y elementos para trabajar el kiosco. Y el año pasado nos apoyó, postuló un proyecto para renovar los implementos de la banda escolar. Y este año el kiosco. Siempre hemos estado favorecidos con los proyectos municipales. Esta segunda adjudicación trajo también alegría a la comunidad educativa de Wenceslao Vargas de Rapel. El Centro de Padres es una institución de apoyo a la labor educativa. Ellos siempre están con la disposición de colaborar en las actividades escolares. Implementando nuestro kiosco fue el nombre del proyecto que se adjudicó por una suma cercana a los 700 mil pesos y que servirá para implementar el kiosco administrado por el Centro de Padres y Apoderados de la Comunidad Educativa de Rapel. Nosotros postulamos la subvención municipal en un proyecto que se llama Implementando nuestro kiosco. Entonces, ¿por qué? Porque el kiosco es el que nos proporciona los recursos para que el Centro de Padres vaya en apoyo de nuestros niños, de las necesidades que hay en el colegio, para las actividades, para todo eso. Entonces, ese es el objetivo del negocio del kiosco, que hoy lo administra el Centro de Padres. Fue un proyecto de 680 mil pesos, aprox. Compramos congeladoras, juguera, horno eléctrico, microondas, muchas cosas, fuentes, más de 12 productos compraron. La apertura de postulación a fondos municipales son un pilar fundamental de las agrupaciones que tienen personalidad jurídica, pues pueden recibir fondos para el mejoramiento de los establecimientos educativos a nivel territorial. Sí, un proyecto con recursos municipales de los fondos concursables que tenemos para las organizaciones. El segundo proyecto, el año pasado, también se adjudicó el Centro de Padres de la Escuela Buencelado Vargas, es un proyecto para la banda escolar. Y ahora para tener el kiosco de la escuela, para poder equiparlo. Así que contento de que los recursos públicos sirvan para que el establecimiento tenga nuevos servicios, en este caso el kiosco, y puedan entregarle también al Centro de Padres recursos para poder seguir ejecutando alguna otra labor. Así que feliz de estar en la escuela, además coincidió con el aniversario del establecimiento, donde han estado en actividades durante toda la jornada. Y bueno, hemos estado compartiendo con la alegría de los niños, niñas, asistentes de la educación y profesores. A los proyectos concursables se suma también una capacitación a nivel de Centro de Padres y Apoderados de la Red de Educación Pública. Esto con el propósito de formar y continuar con el desarrollo de personalidad jurídica y así postular a proyectos con fondos regionales, provinciales y comunales.